Los canales, ¿cuál es su importancia y qué relación tiene esta ruta al mercado? Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Ahora estamos haciendo una serie de videos sobre Business Model Canvas y estamos profundizando. Ya hemos hecho un video resumen. Por si quieres verlo, te dejo aquí el link. Es un resumen de las nueve dimensiones o nueve módulos del Business Model Canvas. Y ahora estamos profundizando en el tema de canales y ruta al mercado. ¿Qué es? Y veremos siete preguntas. Ejemplo de cómo podremos profundizar al momento de hacer nuestro plan de negocio. Veamos. Primero veamos qué son los canales. Son una agrupación de outlets o tiendas con características similares donde los shoppers o prospectores de compra se comportan de forma similar. ¿Y qué es la ruta al mercado? Es la forma en que llegamos de nuestra tienda, de nuestra fábrica, de nuestra plataforma a los canales donde están los prospectores de compra. Esta ruta al mercado puede ser directa o indirecta. Directa es con nuestra propia fuerza de ventas o vendiendo desde nuestras plataformas digitales directamente. También puede ser indirecta, pasiva o activa. Pasiva son los mayoristas y activa son los distribuidores, como vimos en el resumen. Ahora vamos a hacer siete preguntas, guía, porque el resto de las preguntas te las voy a dejar aquí abajo para que sigas revisando y pudiendo profundizar en tu plan de negocio. Estas siete preguntas son guía. Las preguntas no todas tenemos que responderlas, pero sí es bueno hacernos todas las preguntas para que nuestra mente viaje en todas las esquinas de las posibilidades, de las oportunidades y amenazas. Y así es que veamos siete preguntas guías para poder desarrollar este módulo de canales del Business Model Canvas. Veamos la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cuál de todos los canales es el que funciona mejor para mi categoría? Por ejemplo, si yo estoy en la categoría de chocolates, ¿cuáles serían los canales que mejor me servirían para poder ingresar y llegar hasta los prospectores de compra, a mis consumidores? Por ejemplo, podría vender en el canal Kiosco, que es una agrupación de tiendas con ciertas características. O podría vender en tiendas de barrio, que son otra agrupación con ciertas características. Pero si mis chocolates, por ejemplo, son barras grandes, es posible que el canal Supermercados sea un buen canal. Así es que tengo que analizar cuál de todos los canales es uno de los mejores para poder colocar mi producto. Por ejemplo, también puedo vender ropa y uno de los canales puede ser la venta digital, a través de las redes sociales. Las redes sociales, en este caso, podrían ser uno de mis canales óptimos para vender. Y la segunda pregunta podría ser, ¿cuál de todos los canales de venta es el que más está creciendo? ¿Me voy a subir en un canal de venta que está cayendo o me voy a subir en un canal de venta que está subiendo? ¿Es un canal de venta que me va a generar muchos costos fijos o es un canal de venta que me va a aliviar, pero tengo que pagar costos variables? Por ejemplo, en plataformas digitales de venta. O costos fijos si es que decido colocar mi propia tienda en algún centro comercial o en algún lugar de la calle. Una tercera pregunta que me puedo hacer sobre canales es si van a ser directos o indirectos. Si tengo que vender mis productos, ¿voy a contratar a mi propia fuerza de ventas o voy a buscar algún distribuidor que pueda hacerlo? Y si estoy vendiendo productos digitales, ¿voy a hacer mi propia plataforma de venta para poder llegar directamente a mis consumidores o me voy a subir ya en una plataforma que existe? Son preguntas que tengo que hacerme. ¿Canales directos o canales indirectos? Y veamos una pregunta más. Y la cuarta pregunta podría ser poniéndome en los zapatos de mi consumidor. Por ejemplo, ¿dónde compraría yo si tuviera que adquirir esos productos que estoy vendiendo? ¿Cuál sería el mejor canal? ¿Compraría yendo camino a mi casa? ¿Compraría cuando estoy en mi casa sentado en mi computadora? ¿O compraría cuando estoy en mi teléfono celular? ¿O compraría el fin de semana cuando voy al supermercado? Estas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Poniéndose en el lugar del consumidor. Poniéndose en el lugar del shopper. Y poder ver cómo priorizamos nuestros canales. Siempre vamos a tener diversas alternativas de canales de ventas. No vamos a poder atender todos. Es imposible estar en todos los canales. Así es que tenemos que elegir. Tenemos que priorizar. ¿Qué quiere decir priorizar? Vamos a tener que darle más fuerza a algunos o tener que dejar otros con menor atención o totalmente desatendidos. Y la pregunta número 5 que podemos hacernos podría ser ¿Cuánto nos cuesta atender cada uno de los canales? Porque no todos los canales cuestan igual. El canal supermercados, por ejemplo, tiene ciertas características. Te van a pedir dinero para entrar al supermercado. Te van a pedir siempre descuentos. Te van a pedir un plan anual. Te van a pedir que pagues por las exhibiciones especiales. Esto tiene un costo. Y podrías decir, entonces voy a vender de forma horizontal. Pero vender horizontalmente requiere de vendedores o distribuidores. Además, la venta es muy pequeña y el costo de llegar y distribuir es muy alto. Cada canal tiene un costo. Y tienes que hacerte esa pregunta. Ah, no. Es que yo voy a vender digitalmente. Pues también tiene un costo. El mantener las plataformas, el mantener la comunicación, en generar tu embudo de conversión, también tiene una inversión. Lo importante es considerarla. Lo importante es que en esta parte donde llenes tu módulo de canales, consideres cuánto me cuesta atender mis canales. Y una sexta pregunta que podríamos hacernos es, mirando a nuestros competidores, ¿qué canales les están funcionando a ellos bien? No todo tenemos que inventarlo. No todo tenemos que ser disruptivo. Puede ser que nos copiemos de nuestros competidores. Si a ellos les está funcionando bien, por lo menos analicemos por qué les está funcionando. ¿Qué metodología tienen para llegar a estos canales? ¿Por qué son exitosos en esa parte? ¿Qué productos tienen? ¿Y en qué canales están vendiéndolo? Así es que esto es un benchmark. Lo que no podemos dejar es de lado a nuestros competidores, porque son competidores y no hay que hacerles caso. Al contrario, hay que mirarlos. Hay que mirarlos de cerca. A nuestros amigos hay que tenerlos cerca. Y a los enemigos, mucho más cerca. Y una séptima pregunta que podemos hacernos en esta guía de preguntas para desarrollar el módulo canales es, si tenemos un producto pero diferentes segmentos, recuerdan el módulo de consumidor, hemos podido crear diferentes segmentos. Un mismo producto puede tener diferentes segmentos o grupos objetivos de venta. Estos grupos objetivos pueden comportarse de forma diferente en los canales. Un grupo objetivo puede preferir supermercados, mientras que otro grupo objetivo puede preferir las plataformas digitales. Tenemos que pensar que si tenemos diferentes grupos objetivos, estos van a utilizar diferentes canales de forma prioritaria. ¿Los hemos considerado? ¿Los hemos colocado en nuestro plan de negocios? Pues estas son siete preguntas. Guía, el resto de las preguntas te las voy a dejar aquí abajo para que puedas revisarlas. No es necesario responder todas las preguntas, pero sí es necesario hacerse todas las preguntas. ¿Te gustó este video? Suscríbete al canal y ponle like. Ahora te voy a dejar un link para que vayas al siguiente video sobre Business Model Canvas, para que puedas seguir haciendo tu plan de negocio y profundizar y hacerlo cada vez más detallado, mejor y más potente. También te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, chau. 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 Chau.